Con las actuaciones que el Ayuntamiento de Albacete ha realizado en el centro de la ciudad por una movilidad saludable, se ha mejorado la seguridad vial, optimizándose las condiciones de movilidad y reduciendo así la emisión de contaminantes. Un proyecto EDUSI cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.